¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y ahora, por último, es el turno de Zamora Ana María. ¡Está bien, bebé! ¡No! En cinco, en cuatro, en tres, en dos. En la lucha, yo te vi. Yo te vi, yo te vi. Que a ti no tienes el bruto, que... Que a la primera... Bueno, tal vez no fue la primera. Igual le llevan varias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!